Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un juego de Ben 10 que se llama Cross Game. Es de hace algunos años, vamos a conocerlo. Bueno, para jugar a este juego tengo un amiguito. Hola amiguito. Eso. Choque los 5. Vamos. Muy bien, puño. Eso. Bueno, vamos a jugar amiguitos. Ahora, la idea del juego es que invoquen las fichas del lado contrario. Y el que más se emboque es el que gana. Si quedan las fichas acá, no se cuenta. Se cuenta únicamente las que están invocadas. O sea que mi amiguito va a tener que invocar las fichas en estas esquinas y yo, que estoy de este lado, tengo que invocar las fichas en esta. Bueno, cuando cuenta hasta 3 empezamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos amiguitos. Eso, vamos. Bien. Uy, se fuera para cualquier lado. Bien. Listo. A ver cuántas se embocó el amiguito. 1, 2, 3, 4, amiguito. De este lado no quedó ninguno. 4 para el amiguito. Bien. A ver, de este lado. 1, 2, gano el amiguito. Muy bien. ¿Vamos a jugar otra? Sí, amiguito. Vamos a acomodar todo otra vez. Vamos. Bueno, amigos. Vamos astorm. a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Bien! ¡Listo! A ver, contemos, amiguito. A ver, de este lado. Ahora empiezo por el mío. Uno, dos, tres. Tres para mí. A ver, el amiguito. Esta no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uy! ¡Otra vez ganó el amiguito! ¡Venga! ¡Muy bien! Jugamos la última, amiguito. A ver quién gana. Bueno, amiguitos, me había olvidado decirles que en este juego está el hombre de fuego y cuatro brazos, que son los personajes de Ben 10. Bueno, amiguitos, vamos a jugar la última partida. Cuando cuente hasta tres, jugamos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! ¡Uy! Se traba el comienzo un poco. Ahí está. Se ha trabado, amiguito. Vamos, se trabe. Eso, eso. ¡Muy bien! ¡Oh! Estos empiezan a mezclar la pizza. ¡Listo! ¡Ya me voy a caudir! ¡Vamos, el último amiguito! ¡Listo! Muy bien, vamos a contar. A ver, del amiguito. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, cuatro para el amiguito. Porque acá hay una roja que era mía. Y a ver, para mí, sacaste todas las verdes, ¿no, amiguito? Uno, dos, tres. ¡Otra vez! ¡Ganó el amiguito! ¡Muy bien! ¡Gracias, amiguito! ¡Buenísimo! Bueno, amiguitos, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, dale me gusta, compartilo con quien quieras y suscribite para ver más. ¡Chau, chau! ¡Chau, amigo! ¡Chau! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Chau!